Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a Vicky. Buenos días, mis vibradores. Ustedes, ¿cómo amanecen? ¿Cómo va esta semana? Qué rico saludarlos. Oiga, a pesar de que yo pasé una mala noche, que en este momento estoy como dormida todavía, porque tuve una pesadilla impresionante, de esas que uno cree que son verdad y eso uno habla en el sueño, responde, da patas, se mueve, pelea, lucha, que usted despierta como más cansado, trabaja más cuando está durmiendo que despierto. Así me pasó a mi anoche, y uno pasa el día súper maluco cuando tiene estos sueños que no lo dejan descansar. Es de las cosas más horribles que me puede pasar. El único sueño que a mí me deja descansar y despierto, bacana, esos sueños húmedos, de esos sí me despierto muy feliz. Y pensando, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? Ay, no. Oiga, y hablando de sueños, ¿qué sueño el que tengo? Ay, no. Voy a descansar un ratico y vengo para que hablemos de eso, de los sueños. ¿De los sueños? Ah, ah, de los sueños. Tengo un problema con los sueños y es que se me olvidan. No, últimamente yo sí. Ayer soñé, ahí va a decir algo muy horrible. Ayer soñé que mi papá tenía sexo con una prima. ¡No! ¿Y Nata? Bueno, sí, lo recuerdo. Dios mío. Ya venimos con la interpretación de los sueños de Nata. Esta es Vibra en las Mañanas. Volvemos a esta hora con Vicky. A ver, ¿qué dice los sueños? Soñar no cuesta nada. Sueña que del cielo le caen. Siga soñando que la luna es un pan de queso. Hágale caso a los sueños. Vea, yo he oído estas frases, pero mucho, muchachos, con relación a los sueños. Y hay personas que creen de verdad en lo que sueñan. Eso interpretan los sueños, hacen el chance con el número que sueñan, escriben los sueños. En fin, muchísimas cosas. Hay otras que ni siquiera los cuentan que para poder que se les hagan realidad. Hay mucho misticismo con este tema. Y yo sí soy de las que creo que los sueños se hacen realidad. Yo recuerdo que una vez soñé que me estaba orinando en la cama y desperté. Y era verdad, mi primer sueño hecho realidad. Puros sueños mojados. Oiga, qué mierda tan berraca. Y la pela que me dio mi mamá, tan raro. Eso sí no lo había soñado. Pero también está la gente que no cree en eso. En fin, yo siento que eso depende de lo que uno sueña. Si es algo malo, prefiere no creer. ¿No les ha pasado? Claro. Y si es algo muy bueno, prefiero sí creer. Y uno, ay, no, ojalá sí pase, ojalá sí pase. Eso tan bueno que soñé. En fin, esperan algo en el fondo de su corazón. Hay gente que espera algo de ese sueño tan bueno, tan bonito. Hay sueños de los que uno ni siquiera quiere despertar. Y otros, como el mío, que uno lo deja en pesadilla, en el pasado. Y pasa todo el día súper mal, echándole cabeza a la cosa, eso tan maluco que soñó. No sé, eso es lo que yo pienso de los sueños. Ahora díganme si a usted no les ha pasado. Por más que digan que no creen, hay sueños que son pesadillas. Y nos dañan todo el día, como otros que nos ponen a suspirar. A ver, pues, que vibren las historias. ¡Ay, qué sueño! Yo soñaba mucho, era pues que mi pareja me engañaba. Y era como por ese miedo de verdad que yo tenía de que me pusieran los cachos. Y siempre soñaba como ese tipo de cosas. ¿Y lo veías en acción con otra o cómo eran los sueños? Sí, exacto. Yo lo pillaba, me daba cuenta. O él llegaba y me la pasaba por el frente. Esos sueños así todos bobos, pero por el miedo real a ser engañado. Si era alguien conocido, o sea, la mujer con la que te engañaba era conocida. Esa pregunta de Max. A veces sí, a veces sí eran o amigas o familiares o compañeras de trabajo. Eso, compañeras de trabajo. Entonces Nata llega a la oficina mañana brava con esa compañera. Emberracada. No, no, brava no, con miedo, pero brava no. Te odio. O sea, al fin de cabo es un sueño. Si tú cuando estabas con él te soñabas que te ponían los cachos, ¿te emberracabas con él? Con él sí, al inicio sí. Claro. No, que baila sí. ¿Por qué voy a soñar esto? ¿Por qué? ¿Por algo es? Porque está en el WhatsApp. Es que soñé que me engañaban. Sí, en el WhatsApp de Vibra. Y cuando lo hizo dije, sí ve, sí ve. Yo lo había soñado. En el WhatsApp de Vibra, 316-645-1729. ¿Qué sueño? ¿La ha trasnochado o la ha trasnochado por bonito o por no tan bonito? Cuéntenos. Esta es Vibra en las Mañanas. Niño. Niño. 9 de la mañana, 10 minutos. Hoy estamos indagando sobre qué sueño ha tenido usted y la trasnocha o la trasnocha. Uy, qué sueño. Hola, amigo de Vibra. Muy buenos días. Hola. El sueño que me ha trasnochado a mí es que había conseguido mujer y que tenía hijos. Se fue el peor sueño de mi vida y el que me ha trasnochado siempre. O sea, no quiere. Entonces. Ah, el peor. Yo creo que es súper duro. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Está lindo. O sea, quiere estar... Max, eres lo máximo. Max, eres lo máximo. ¡Max, eres lo máximo! ¡Max! ¡Max, diga algo! ¡Gracias, hermano! ¡Ay, qué lindo! Está bien soltero. Eso, sí, sí, pero yo me lo imagino a David Nata es el tipo despertándose con esa sabana ajuagada en sudor. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Mi sueldito, mi sueldito! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay, güey! Esos son los sueños, Vicky. Mis vibradores, esto tiene mucha tela para cortarnos. Podríamos quedar todo el día hablando de eso. Y yo solo tengo unas palabras para decirles y despedirme con esto. Por favor, música de fondo. Los sueños, sueños son. Y ya ustedes lo interpretan a la manera que ustedes quieran. Y si ven que no entienden, pues entonces leen el horóscopo. Uno a veces se enreda más, pero bueno, es buscando respuesta. ¡Eso! ¡Hasta luego! ¡Feliz día! ¡Me voy a dormir! ¡Chao, Vicky! ¡Chao, Vicky! No nos ayudó, pero bueno. Sí, nos ayudó. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. ¡Chao, Vicky!